Te mandan muchas cositas que te regalo de alguna forma como para que te saques alguna foto y teóricamente a ellos les suben mucho las ventas. Yo creo que no hay una ecuación para ser una bloguera de las redes sociales exitosa, pero yo simplemente posteo lo que se me da la gana, no pido perdón y soy yo, sin filtro. A ellos lo que les importa es llegar a mucha gente y eso se ve en los cuantos K tienes en Instagram. Las páginas sociales de las revistas de papel cuté ya no son lo de antes, la nueva socialidad tilena ha cambiado, ha sufrido una especie de transformación. Hoy son jóvenes bellezas que se retratan para Instagram, las que la llevan, las marcas se la pelean, les regalan ropa y productos a cambio de su sola presencia. Ellas son la nueva generación que vive de los eventos y las marcas, les gusta vestirse, ser tendencia y sus fotografías llegan a conseguir más de mil likes al día, algo así como un punto de aprobación que atrae fuertemente a sus mutuos auspiciadores. O sea, yo no me gusta decir que el propósito de mis redes sociales es lucrar, obviamente es un complemento súper grande del producto que entre comillas tengo, pero mi objetivo principal es siempre compartir con mis seguidores y mis fans en lo que ando, compartir buenas vibras y inculcar de cierta forma un buen estilo de vida sano y feliz. Ella, por ejemplo, es Vestalag, se hizo conocida en la serie Bacán, pero no fue sino hasta que subió su primera foto a Instagram, que se convirtió en un verdadero referente de estilo. Su vida gira en torno a los eventos, publicar la marca de sus jeans, sus zapatos o también su maquillaje tiene detrás un verdadero negocio. O sea, al final del día somos un producto que les sirve a ellos, al igual que las marcas nos sirven a nosotros como artistas, yo hago música y para mí es súper importante tener marcas que me apoyen musicalmente, para mis proyectos independientes. Pero ella, la verdad es que no es la única. Karen Paula hace rato que no la vemos en televisión, pero en las redes sociales está más viva que nunca. Hasta el cierre de este informe, la animadora tenía casi 100.000 seguidores en Instagram. Imagínese usted a cuánta gente llega las promociones que ella pueda llegar a hacer. Yo fui a la MAC Cosmetic y con ellos estoy siempre. La verdad es que se portan hermoso conmigo siempre. Han sido una marca que me ha ayudado muchísimo en todos los sentidos, no solamente en el canje en sí. Son cosas que a uno le sirven y que también a la marca le sirve que subamos fotos, que comentemos en Twitter, Facebook. Y como una ayuda mutua. También hay otras que, no sé, pues se pagan campañas también, que también no solamente son por Twitter o por Facebook, sino que también ahora se está metiendo fuerte Instagram. Campañas que te pagan por promocionarlas en Instagram o en Twitter, que pasa mucho. Y hay otras cosas que te regalan ropa, te ofician con cosas, digamos. Alguna marca de dientes, de cepillos, no sé qué, si tiene bonita sonrisa, la sigo. Pero 100% se siguen en, o sea, se fijan en cuántos seguidores tenía, cuánta gente pueden llegar. Que a nosotros nos sirven mucho porque bueno, salimos a muchos eventos, hacemos muchas cosas, entonces es un gasto menos, digamos. Imagínese que su trabajo es solo siempre estar guapas para los flashes en exclusivos eventos donde se van cargaditas de productos. Las marcas solo le piden que suban sus fotografías y así la publicidad está garantizada. ¿Quién como ellas, no? ¿Cuánto más o menos pueden llegar a ganar? Quizás por el acuerdo que tienen con las marcas. Yo encuentro tan horrible andar hablando de plata, así que nunca jamás voy a hablar de plata en la televisión. Pero son unas buenas lucas, o sea, bienvenidas todo el rato. Para mí todo es trabajo. Quieras o no, según la cantidad de seguidores que tienes, tienes como una plataforma de que tanta cantidad de gente lo va a ver. Entonces es como una publicidad segura, tanto el Twitter como el Instagram. Claro, beneficios tiene, pero también hay que trabajar para que sigan existiendo. Si no, porque si te dedicas solamente a disfrutar de los eventos y de las fotitos y de la... No funciona mucho. Es entretenido, la verdad, paquitariamente. Es rico que de repente te paguen, porque hay muchas veces que te invitan a los eventos y uno va porque sí que entretenido me atinca al evento. Pero muchas veces las empresas necesitan que vayas cientos personajes a los eventos y ahí te pagan. Entonces al final por eso te digo, también es un buen negocio y nosotros lo pasamos bien, ¿por qué no? Pueden llegar incluso a hacerse un sueldo completo. Por eso su vida gira mostrando fotografías en el gimnasio, en la playa, reuniones sociales. Para muchos esto es un negocio redondo. O sea, lo que nosotros damos a entender es eso, pero hay mucha teca por detrás. La Belén, yo somos actrices, yo acabo de terminar mi un tema de películas, estoy haciendo música. Yo aparte soy corredora con Brooks, entonces no es llegar y subir una foto. O sea, tenemos carreras artísticas hace mucho rato. Prefiero mis veces subir una foto de lo que estoy haciendo, comiendo o no sé. Aparte es una muy buena herramienta de trabajo, entonces si tienes altos seguidores también te empiezan a pagar para promocionar cosas. A mí me parece entretenido. Yo la verdad es que, como te digo, me dejo querer, porque de verdad, no sé, si en comentarios habrá uno que sea así como mala onda. Igual hay mucha tienda que pone, oye, visiten mi tienda virtual. Entonces, no, la verdad es que yo me siento súper cómoda en Instagram. Como ven, los tiempos han cambiado. El negocio a través de las redes está a full. El trabajo de las nuevas famosas va por ahí. Pásalo bien, subir fotos, estar regias y estupendas, y ser la embajadora de importantes marcas que las auspicien todo el mes.